Buenos días, jóvenes y señoritas. Esperamos unos minutos para poder dar inicio con la clase. Un momento, ahorita les voy a compartir el tema que se va a trabajar el día de hoy. Ya estoy compartiendo mi pantalla, espero que estén logrando visualizar mi pantalla. Esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Espero que logre visualizar mi pantalla. Un momento, ya iniciamos la clase. Espera unos minutitos. Espera unos minutos. Ya vamos a dar inicio en la clase, jóvenes y señoritas. Nuevamente, recalcarles mis saludos. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. El área que vamos a realizar el día de hoy, en este caso es de matemática. El tema que se va a aprender es de polígono. Si es la docente de Zaragoza Ramos y Elena Azucena. Nuevamente, recalcarles, darles la bienvenida al Colegio SANE. Yo sé que hay algunos que están quizás ingresando, ¿no? Por primera vez en lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. Antes de empezar con la clase, voy a ir indicando algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados los micrófonos para tratar de evitar cualquier inconveniente. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Pues para ellos, espero que logren ingresar, ¿no? Con sus datos personales. Para poder tener en cuenta, ¿no? Si en caso lo están realizando con otros datos personales, escríbanle a través del chat. También lo pueden realizar a través del grupo donde ustedes se encuentran. Y finalmente, indicarles, pues, que ustedes tienen que tomar algún apunte. Todo lo relacionado con el tema que se va a ir aprendiendo el día de hoy. Sin más que decir, vamos a empezar con la clase. Todo lo relacionado de polígonos. Polígonos, ¿no? Quizás hay algunos de ustedes que tienen alguna idea a qué se refiere polígonos. Polígonos. ¿Alguna idea, alguna participación, jóvenes y señoritas? Bueno, si en caso no lo íbamos continuando. En geometría, o sea, un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano, ¿no? Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan se llaman vértice. El polígono es el caso bidimensional del politópo. Elementos de un polígono, ¿no? En este caso estamos mostrándoles un polígono que tiene seis lados. Pues vamos a ir indicando, ¿no? En este caso cada uno de ellos, cuáles pues son los elementos del polígono. Tenemos, en este caso, lo que es los vértices de las cuales pues está comprendido por el vértice A, tenemos el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E y el vértice F, ¿no? Y eso pues se llama los vértices. También tenemos lo que son los lados. En este caso tenemos el lado AB. Se está considerando, ¿no? El lado AB y una línea encima. Quiere decir que va a partir del vértice A y va a llegar hasta el vértice B. De igual modo el que sigue, B y C, va a partir del vértice C y va a llegar hasta el vértice C. Quiere, disculpen, va a partir del vértice B y llegar hasta el vértice C. El otro que va continuando sería del vértice C hasta el vértice D. Otro lado del vértice D hasta el vértice E. Y finalmente, bueno, en este caso el penúltimo sería del vértice E hasta el vértice F. Y finalmente, lo que es el vértice E hasta el vértice F. Y esos son los lados. Pues tenemos seis vértices, también tenemos seis lados. Los diagonales. En este caso vamos a ir indicando tan solo lo que se nos está mostrando en la figura. Pero hay que tener en cuenta que los diagonales vamos a tener, o sea, en este caso más diagonales, ¿no? Tan solo estamos viendo, en este caso, los diagonales. Está comprendido del vértice B y el vértice E. Otro también tenemos del vértice A y va a llegar hasta el vértice D. Hay alguna, o sea, hay una fórmula nosotros para poder encontrar, ¿no? Cuántos diagonales tiene dependiendo del polígono que nos esté mostrando, ¿no? En este caso, pues nosotros tenemos un polígono que es un hexágono que quiere decir que tiene seis lados y seis vértices. Para poder tener en cuenta lo que son los diagonales, no tiene que estar, pues, en este caso, lo que es a su lado, ¿no? En este, por eso acá, por ejemplo, el diagonal lo vamos a obtener del vértice A hasta el vértice B. Nos vamos a tener que pasar al siguiente, del cual vamos a tener del vértice A y vamos a ir llegando hasta el vértice C. Luego ya tenemos que nos está mostrando el vértice A hasta el vértice D. Es una otra diagonal. Otro también que vamos a sacar, el diagonal sería del vértice A y va a llegar hasta el vértice E. Eso quiere decir, de un punto del vértice, vamos a sacar tres diagonales. O sea, cada vértice debe de tener tres diagonales, pero si en caso ya nosotros estamos indicando y algunos diagonales, pues, no vamos a volver a repetirlo, ¿no? Y no me refiero para poder contar. Entonces, para poder evitar, más adelante vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para poder ir obteniendo de cuántos diagonales tiene dependiendo de polígono? Tenemos diagonal media. En este caso se está mostrando el único diagonal media que tenemos de él, en este caso M, que va a llegar hasta M, ¿no? Ese es el diagonal media, donde está comprendido entre los lados de A y B y de C y D. Ángulos internos. Los ángulos internos están comprendidos dentro del polígono, del cual nosotros estamos observando, tenemos el ángulo interno que es el alfa, el ángulo interno beta, el ángulo interno que está teta, el ángulo interno gamma, el ángulo interno omega, y finalmente el ángulo interno phi. También tenemos lo que son los ángulos externos. Eso quiere decir que van a estar fuera del polígono, ¿no? Del cual, pues, ahí vamos a indicar. Acá tenemos el ángulo externo A, de ahí viene el ángulo externo B, el ángulo externo C, el ángulo externo D, el ángulo externo E, y el ángulo externo F. En este caso tenemos seis ángulos internos, seis ángulos externos, que se va mostrando, ¿no? Ahí en sus elementos del polígono. Es muy importante conocerles, todos estos elementos del polígono, para poder quizá tener en cuenta, ¿no? Depende del ejercicio que nos puedan ir pidiendo, ¿no? En este caso desarrollar. Por lo cual, pues, por eso les vuelvo a repetir, es muy importante conocer estos elementos del polígono. Continuamos. Clasificación de polígonos. Tenemos uno de acuerdo a su región. Tenemos que el polígono es convexo. ¿A qué se refiere, ¿no? Que sea de polígono convexo. O sea, sus ángulos internos, en este caso miden menores que 180. ¿Ya? ¿Qué voy a corregir? Es miden. Un momentito. Un momentito. Ahí está. Sus ángulos internos miden menores que 180 grados. Estamos observando la siguiente figura. Eso se llama un polígono convexo. Otro también tenemos un polígono no convexo. Es cuando uno, o más ángulos internos miden más que 180 grados. Como estamos observando en la siguiente figura. La diferencia es que ustedes, miren, observen, es del convexo, es un pequeño ángulo. Nos habla del ángulo interno. ¿No? En este caso hay tres. En este caso tenemos cuatro ángulos. Y estamos observando, ¿no? Que es menor que 180. Pero, ¿qué sucede con el ángulo no convexo? Que en este caso uno de sus ángulos mide mayor que 180 grados. Entonces, por lo tanto, este es un polígono no convexo. Porque nos dice, la definición es cuando uno, o puede ser, o más ángulos internos miden más que 180 grados. Y estamos observando en esta figura que hay un ángulo interno que mide más que 180 grados. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos, o sea, una recta, y cuando es una semicircunferencia, ¿no? Esto de acá, pues, vale 180. Mira, si nosotros observamos en nuestra figura, ¿no? Si estamos observando, o sea, se pasa más que 180 grados. Entonces, por lo tanto, estamos viendo que es un polígono no convexo. Clasificación de polígonos. Bueno, vamos continuando. Hemos estado viendo en este caso el primero así de acuerdo a su región. Ahora vamos a ver de acuerdo a su número de lados. Tenemos un triángulo, ¿no? Que nos quiere decir que tiene tres lados. Un momentito. Les estaba diciendo, ¿no? Cuando indicamos un triángulo, se refiere que tiene tres lados. Ahora, si tiene cuatro lados, se le considera, pues, cuadrilátero. Cuando es cinco lados, un pentágono. Seis lados, un hexágono. Es lo que estaba mostrándoles, ¿no? Un hexágono que tenía seis lados, de las cuales, pues, les había mostrado sus elementos de un polígono. Ahora, cuando tiene siete lados, es un heptágono. Ocho lados, un octógono. Nueve lados, un nonágono. Diez lados, un decágono. No, once lados, en decágono. Doce lados, dos. Do decágono. Quince lados, 20 decágono. Veinte lados, un icosígono. Entonces, es muy importante, ¿no? Conocerlas de acuerdo al número de lados que va teniendo un polígono. Esto quiere decir, pues, que tiene sus nombres. Por eso ahí, cuando les mostraba de los elementos, les dije que era un hexágono porque tenía seis lados, ¿no? Si en caso les muestro una figura que tenga de nueve lados, va a tener que ser un nonágono. Continuamos con la clasificación de polígonos. El tercero es que de acuerdo a sus lados y ángulos. Vamos a tener un polígono equilátero. Y aquí hay que tener en cuenta que se refiere igual. Eso, aquí va, o sea, aquí se refiere a lo que es igual, ¿no? Y al látero, pues, se refiere a los lados. En este caso, estamos viendo, o se está mostrando, ¿no? Que todos, de ese polígono, todos sus lados son iguales. Y suponiendo vale diez, uno de los lados, los demás lados también va a valer diez. Si valiera cinco lados, los demás lados también va a valer cinco. Un polígono equiángulo. Quiere decir, en este caso, que todos sus ángulos van a ser iguales. Estamos viendo ahí un polígono y estamos observando, en este caso, que todos los ángulos internos son iguales. Y el polígono regular, ¿no? En este caso, se va a mostrar a través de una circunferencia o quizás otra figura, pero dentro de ello vamos a encontrar un polígono. Quiere decir, pues, ese polígono puede tener tres lados, cuatro lados, cinco lados, veinte lados, quince lados, depende, ¿no? En este caso, estamos teniendo un polígono que tiene cinco lados. Tenemos acá, ¿no? En este caso, les está indicando que la O es el centro del polígono, la R es el circunradio. ¿Por qué se llama circunradio? Es que está, o sea, el radio se está encontrando o se observa dentro de la circunferencia. Por eso es lo que está acá, está indicándonos que es circunradio. Y en este caso, también tenemos el ángulo central, ¿no? Y también está indicándonos que ese ángulo, o sea, el ángulo teta, va a ser igual a 360 dividido entre N. Y en el que se refiere, es el número de lados que tiene el polígono. Aplicaciones. Para todo polígono convexo de N lados, a estar atentos, ¿no? Vamos a ir viendo las fórmulas para poder, ¿no? ir desarrollando cualquier ejercicio que se nos pueda ir presentando. Pues, para ello, ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿no? Esas fórmulas de esa manera, pues, utilizarlas, ya depende de los ejercicios que se puedan ir presentando. En este caso, estamos viendo, ¿no? Para todo polígono convexo de N lados. Quiere decir, en este caso, diferentes, o sea, lados que nos pueden ir indicando, ¿no? Quizás pueden ser tres lados, diez lados, nueve lados, quizás veinte lados, depende de cómo nos estén pidiendo. Ahí tenemos uno, nos dice suma de ángulos internos. La fórmula, ¿no? De suma de ángulos internos quiere decir, el SI se refiere suma de ángulos internos, va a ser igual a quién? A 180 multiplicado por quién? N, se refiere, pues, el número de lados, menos 2. Es la fórmula que vamos a encontrar, la suma de ángulos internos. Ahora, 2, la suma de ángulos externos. Bueno, en este caso, nos está diciendo que la suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Como bien sabemos, también, ¿no? Y en este caso, todos los ángulos externos que vamos a encontrar, pues, va a equivaler a decir a 360 grados. Tres, número de diagonales, ¿no? Lo que les estaba indicando, ¿no? Y cuando les explicaba referido a los elementos de un polígono, ahí también estábamos indicando que eran los diagonales, pero ¿qué sucedería, no? Si en caso nos pidieran el número de diagonales, la siguiente fórmula es lo que vamos a tener que utilizar para poder saber cuántos diagonales hay en cierta cantidad, ¿no? En este caso, o en este caso, del polígono que nos indica. Acá nos dice la fórmula que el número de diagonal es igual a quién? A n. N por n menos 3 dividido entre 2. Esa es la fórmula para poder obtener el número de diagonales. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo la figura en los elementos de un polígono donde estamos indicando ese polígono tenía 6 lados, ¿no? Entonces, n, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes es decir lo siguiente, que n va a ser igual a quién? A 6. Entonces, la fórmula les dice que el número de diagonales que el número de diagonales en este caso va a ser igual a quién? A 6 multiplicado por 6, luego menos 3 dividido entre 2. ¿Qué hacemos? Sacamos su mitad de 6 que sería 3, su mitad de 2, 1. Cuando tengan de esa manera jóvenes y señoritas traten de simplificar a lo más mínimo posible para que ustedes puedan tener un número natural, ¿no? Ya no en un número fraccionario. Y nos va quedando acá 3, ¿no? Lo que vamos a comprar va a ver cuántos diagonales tiene pues cuando hay 6 lados. Y acá tenemos 6 menos 3 sería 3. Y multiplicando 3 por 3 eso nos sale 9. Quiere decir que en los 6 lados que se va a tener de un polígono vamos a ir obteniendo 9 diagonales. ¿Y cómo van a comprobar? Pues si desean en esa figura de ese hexágono lo pueden ir realizando buscando esos diagonales y se van a dar cuenta que sí van a encontrar tan solo 9 diagonales. De esa manera es lo que se va a ir desarrollando. Más adelante también vamos a ir viendo algunos ejemplos. es para que ustedes se den cuenta de cómo se va desarrollando. Ahora en un polígono regular o equiángulo para ello pues a ustedes en el ejercicio les va a indicar no es un polígono regular o quizás es un polígono equiángulo entonces para ello ustedes tienen que utilizar un ángulo o sea esta fórmula ¿no? un ángulo interno donde tenemos que ese ángulo interno va a ser igual a quién a 180 multiplicado por quién n-2 dividido entre n y nunca olvidarse que n es la cantidad de lados que se va a tener en cuenta del polígono otro un ángulo externo ese ángulo externo va a ser igual a quién a 360 grados dividido entre n bueno acá todas estas fórmulas que se van mostrando son muy importantes que ustedes tienen que conocer para que puedan desarrollar cualquier ejercicio que se pueda ir presentando ahora sí estar atentos ¿no? como de qué manera se van desarrollando esos ejercicios vamos a ver por los ejercicios de aplicación tenemos el primer ejercicio nos está diciendo lo siguiente ¿no? la siguiente pregunta ¿cuántos suman los ángulos externos e internos de un icoságono? veamos en la resolución pues antes de empezar ¿no? con la resolución ustedes tienen que tener en cuenta que se refiere un icoságono donde un icoságono es un polígono de 20 lados ¿no? estamos teniendo este caso ya nos está indicando cuántos lados tiene un icoságono y como nos pide cuántos suman los ángulos externos e internos nos está pidiendo que debemos de sumar tanto los ángulos externos con los ángulos internos entonces para ello pues en primer lugar vamos a encontrar cuál es la suma de ángulos externos luego vamos a tener que hallar lo que son los ángulos internos como bien sabemos ¿no? la suma de ángulos externos eso es igual a 360 grados bueno en este caso ya no es necesario desarrollar cuánto vale el ángulo externo ya nos está dando un valor que vale pues 360 grados lo que nos faltaría encontrar es la suma de ángulos internos y la fórmula es la siguiente ¿no? la suma de ángulos internos es igual a 180 multiplicado por n menos 2 teniendo en cuenta que el valor de n acá vale 20 reemplazamos vamos a decir que la suma de ángulos internos va a ser igual a 180 grados multiplicado por n y en este caso n vale 20 y lo voy a restar menos 2 en primer lugar desarrollamos lo que está dentro del paréntesis que sería 20 menos 2 sale 18 y la suma del ángulo interno es igual a 180 que baja tal como está multiplicado por 18 ahora 180 grados multiplicado por 18 ¿cuánto es? la suma de ángulo interno va a ser igual a 3240 cuando usted multiplica en 180 grados multiplicado por 18 sale 3240 y a nosotros no nos está indicando en este caso encontrar de cuánto vale la suma del ángulo externo de cuánto vale la suma del ángulo interno lo que nos está pidiendo es que se debe de sumar por lo tanto vamos a sumar el ángulo externo más la suma del ángulo externo más la suma del ángulo interno por lo cual el externo vale 360 más la suma del ángulo interno que es 3240 en este caso estamos obteniendo a 3600 eso sería la respuesta alguna duda no está ahí que pueden tener jóvenes señoritas antes de que vaya continuando con la resolución de más ejercicios todo claro profesora muy bien y si continuamos nos dice 2 hay a la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado y ahí tenemos ese polígono regular que nos está mostrando por lo cual en este caso es el polígono que tiene cinco lados y se llama pues que es pentágono como nos dice como el polígono mostrado es un pentágono entonces vamos a ir indicando que n es igual a 5 y utilizando la fórmula aparte también había una fórmula que había es un polígono regular o equiángulo indicaba no y había pues ángulos internos y había la fórmula de ángulos externos pero acá como nos está pidiendo el ángulo interior o interno vamos a tener que utilizar esta siguiente fórmula que el ángulo interno es igual a que 180 multiplicado por n menos 2 dividido entre n estamos indicando que el valor de n pues vale 5 lo único que nos queda es ir reemplazando en la fórmula decir bueno que el ángulo interno es igual a 180 multiplicado por 5 menos 2 dividido entre 5 y ese 5 pues es el valor de n en primer lugar desarrollamos lo que está dentro del paréntesis 5 menos 2 vale 3 lo demás se vuelve a escribir tal como está y en este caso tenemos el ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por 3 dividido entre 5 y desarrollando de 180 multiplicado por 3 y luego cuando dividen entre 5 les va a salir 108 en este caso nos está saliendo que el ángulo interno es igual a 108 grados y eso pues sería la respuesta no sé si hasta ahí en este caso tienen alguna duda con la solución de este segundo ejercicio jóvenes y señoritas no tienen ninguna duda un momentito vamos a ir pasando a la solución de otros ejercicios tenemos el tercer ejercicio nos está diciendo calcular x en donde en este siguiente polígono que se está mostrando no veamos en la resolución acá tenemos de la figura n dice es igual a 5 que quiere decir que ese polígono tiene 5 lados por lo cual no hallamos la suma de ángulos interiores y la siguiente fórmula que se va mostrando nos dice que la suma del ángulo interior va a ser igual a 180 multiplicado por n menos 2 ahora si nosotros estamos diciendo la fórmula que es la suma del ángulo interior entonces lo que se va a realizar es que todos los ángulos internos que se van mostrando en este polígono vamos a tener lo que sumar y luego lo vamos a igualar con quien con 180 multiplicado por n menos 2 no y del gráfico se va a ir indicando lo siguiente pueden empezar en este caso sumar por cualquiera de los ángulos en este caso yo empecé con x más 20 grados luego he sumado más x más 10 luego suma más x y luego he sumado x más 40 y finalmente x más 30 y ese es igual a cuánto 180 grados multiplicado por quien 5 menos 2 según la fórmula que tenemos y lo que nos va a quedar en este caso tan solo es ir reduciendo porque tenemos una sola variable ¿qué variable? es variable x y podemos desarrollar y eso pues se llama que es una ecuación ahí tengo x acá ahí sería otro x con esto va 3 con esto es 4 y 5 entonces vamos a ir indicando que acá hay 5x luego lo vamos a sumar más quien los valores que tenemos acá que es 20 grados más 10 nos sale 30 más 40 ¿cuánto es 30 más 40 jóvenes? 70 baja 70 luego lo sumo más 30 70 más 30 vamos a ir obteniendo 100 100 grados y eso va a ser igual 180 y 5 menos 3 va a ir a 5 menos 2 sale 3 seguimos desarrollando seguimos desarrollando después del igual acá no realizamos nada todavía tengo acá 5x más 100 es igual 3x0 0 3x8 24 pongo 4 llevo 2 3x1 3 más 2 5 sale 540 540 grados voy a pasar a restar menos 100 grados donde tenemos que 5x es igual 540 menos 100 sale 440 y hago luego ese 5 que están multiplicando va a pasar al otro lado a dividir que sería 440 dividido entre 5 donde x va a ser igual cuánto es 440 entre 5 jóvenes señoritas pues dividimos en este caso sería 440 entre 5 esto sería 8 8 por 5 40 44 menos 40 sale 4 baja y 0 tendría 40 que sería 8 8 por 5 40 y 40 menos 40 sale 0 por lo tanto sale 88 y eso sería la respuesta porque nos está pidiendo calcular x esto sería la respuesta una duda está ahí jóvenes y señoritas en caso no lo tiene vamos continuando con la solución de otros ejercicios más tenemos el ejercicio 4 nos dice el número de diagonales de un octógono es. Veamos en la resolución. Como el polígono es un octógono, entonces vamos a ir indicando que n es igual a 8, porque un octógono tiene 8 lados. Entonces, por lo tanto, n va a ser igual a 8. Y utilizando la fórmula, que es la siguiente, ¿no? Donde nos dice que el número de diagonal va a ser igual a quien? n por n menos 3 dividido entre 2. Lo único que nos va a quedar es reemplazar el valor de n, que vale 8. Entonces vamos a ir indicando que el número de diagonales va a ser igual a quien? 8 multiplicado por 8 menos 3 dividido entre 2. Reducimos lo que está dentro del paréntesis. En este caso tenemos de 8 menos 3, que vale 5, ¿no? Y el resto vuelve a anotar tal como está. Por eso acá se considera que el número de diagonal es igual a quien a 8 multiplicado por 5 dividido entre 2. ¿Qué hago? ¿Lado puedo sacar su mitad? Mitad de 8 sería 4, mitad de 2, 1. Y ese 5, que yo no he simplificando nada, vuelven a escribir tal como está. Entonces, que el número de diagonales va a ser igual 4 por 5, que eso, ¿cuánto sale, jóvenes y señoritas? 20. Muy bien, 20. Entonces vamos a ir indicando que el número de diagonales es igual a 20. Y eso sería la respuesta porque nos está pidiendo calcular el número de diagonales. Tenemos 5, nos dice calcular X en. Nos está mostrando, un polígono, y también tiene ángulos internos. De la figura, en este caso, N va a ser igual a 5, ¿no? Quiere decir que tiene 5 lados. Y hallamos la suma de ángulos internos. Y la fórmula es la siguiente, que la suma de ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por N menos 2. ¿Cuánto creen, jóvenes y señoritas, que va a salir el valor de X? ¿No? Es muy similar a un ejercicio que ya ha ido desarrollando. Los procedimientos que se tiene que seguir. ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? A ver, tienen unos minutos para que ustedes vayan desarrollando de cuánto sale la respuesta, en este caso, del valor de X. ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto sale, jóvenes, señoritas? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? ¿Cuánto creen que va a salir el valor de X? Entonces vamos continuando. Del gráfico no vamos a ir desarrollando en primer lugar anotar todos los ángulos internos y luego van a igualar con quién? Con 180 grados multiplicado por n-2. Entonces, como les estaba indicando, ustedes pueden empezar por cualquiera de los ángulos, en este caso ir sumando todos los ángulos internos. Tenemos en primer lugar que x más 10 más x más 15 más x más 20 más x más 25 más x más 5, ese es igual a 180 grados multiplicado por n que vale 5 y lo vamos a restar menos 2. En primer lugar vamos a llevarnos los valores, en este caso sumar de lo que son de la variable x. Tenemos hasta ahí 4, con esto sería 5. 5x. Luego vamos a sumar 10 más 15, ¿cuánto es? 25. 25. 25 más 20. 45. Muy bien, 45 más 25. 25. Entonces, 45 más 25. Nos sale 70, ¿no? Y más 5 sería 75. Nos sale 70, ¿no? 75. Y este es igual a 180 grados multiplicado por 5 menos 2, que sale 80 grados multiplicado por 5 menos 2, que sale 80. sale 3. Continuamos 5x. Continuamos 5x. En este caso vamos a sumar más 75. Igual a 180 por 3, sale 540. En este caso vamos a sumar más 75. Luego que vamos a sumar más. Luego que vamos a realizar ese valor de 75, va a pasar al otro lado a restar, que sería 5x es igual. 540 menos 75. 5 grados. ¿Cuánto será 540 menos 75? 5 grados. 5 grados. No sale 465. En este caso a continuación vamos a decir x es igual a 365 entre 5. ¿Cuánto sale esa división? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 465 entre 5. Vamos a dividir a un costado, 465, entre 5. Bueno, 4 no podemos, sería 46, en este caso sería 9. 9 por 5, 45. Y por el 6 menos, 45 sale 1. Baja el 5. En este caso sería 3 por 5, 15. Vamos al cero, por lo tanto x es igual a 93. Y eso sería la respuesta. Estamos obteniendo que vale 93, que me falta considerar todavía su grado. Otro ejercicio, 6. Hallar el valor de x. Y nos está mostrando la siguiente figura. Veamos en la resolución. Acá nuevamente también vamos a ir indicando que en la figura n vale 5, porque tiene 5 lados, y hallamos la suma de ángulos internos. O sea, seguimos con esa fórmula del ejercicio anterior, donde la suma de ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n-2. Pero antes de que continúe, ustedes tienen que conocer, ¿no?, lo que estoy encerrando en círculo, cuánto vale ese ángulo. Nunca deben de olvidarse, jóvenes y señoritas, cuando ustedes observan un pequeño cuadrado, que es un pequeño rectángulo, eso equivale a decir a 90 grados. Entonces, en este caso tenemos dos ángulos que valen 90 grados. Ahora del gráfico, vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, ese de 2x, luego lo sumo más 90 grados, luego más 4x, luego más 90 grados, y finalmente más 3x. Y eso va a ser igual a 180 grados multiplicado por n, que vale 5, y lo voy a restar menos 2. ¿Qué vamos a realizar luego? Ir reduciendo. Ahí tengo 2x, acá 4x y 3x. Sumado a ello, me va a valer 9x. ¿Quién más? Voy a sumar. Este 90 con... Este 90, que sale 180. Igual a cuánto? 180 multiplicado por... La diferencia de 5 menos 2 vale 3. Y como hemos estado viendo, ¿no? 180 multiplicado por 3 nos sale 540. Lo demás vuelve a escribirse tal como está. 9x más 180 grados va a ser igual a 540 grados. ¿Qué hago luego? Ese valor de 180 grados voy a pasarle al otro lado a restar, que sería 9x es igual a 540 grados menos 180 grados. Y esa diferencia de 540 menos 180 sale 360 grados. Entonces, tenemos 9x es igual a 360 grados. ¿Qué hago luego? Ese valor de 9 va a pasar a dividir a 360 grados. Por lo tanto, acá tenemos que x es igual a 360 grados dividido entre 9, teniendo en cuenta que x es igual a 40 grados. Por lo tanto, eso sería la respuesta. Eso sería la respuesta del valor de x. Si se dan cuenta, yo ahí con esto ya voy desarrollando 3 ejercicios muy similares. Bueno, coincidentemente lo he realizado con un polígono que tiene 5 lados. En este caso puede ir variando, puede haber de 7 lados, 10 al 10 lados, pero teniendo en cuenta que todos esos ángulos internos van a tener que sumar ustedes. Y también reemplazar el valor de n, ya depende de cuántos lados les esté pidiendo. Tengo el ejercicio 7, me dice lo siguiente, ¿no? El número de diagonales de un decágono es, veamos en la resolución. Antes de continuar, pues ustedes tienen que ir indicándome, ¿no? Un decágono, ¿cuántos lados tienen? ¿Cuántos lados tienen, jóvenes y señoritas? Un decágono. Diez lados. Muy bien, un decágono, pues tiene 10 lados. Entonces, como el polígono es un decágono, entonces n va a ser igual a 10 lados. ¿Qué más? Utilizando la fórmula, y la fórmula es la siguiente, que el número de diagonales es igual a quién? A n por n menos 3 dividido entre 2. ¿Qué vamos a realizar, pues luego nos vamos a tener que reemplazar y decir lo siguiente, que el número de diagonales es igual al valor de n que vale 10 multiplicado por n que vale 10 menos 3. Dividido entre cuánto? Entre 2. Continuamos con el desarrollo. El número de diagonales es igual en el lugar 10, realizamos la resta de 10 menos 3, que sería 7. dividido entre 2. Y cuando tengan de esa manera, bueno, en el anterior también ya pudimos haber ido simplificando, pero acá también podemos simplificar. ¿Qué quiero decir? Que el número 10 lo puedo dividir entre 2, que me va a salir 5, y el 2 lo divido entre 2, me sale 1. Entonces, continuando, vamos a decir lo siguiente, que el número de diagonales va a ser igual, en este caso nos queda 5, dentro del paréntesis está número 7. Lo único que nos queda es multiplicar el número de diagonales es igual a 5 por 7. ¿Cuánto es? 35. 35. Escribimos acá 35, y vamos a ir indicando, ¿no?, que en un decágono, pues, encontramos 35 diagonales, y eso sería la respuesta. Esto sería la respuesta. para poder ir terminando con la clase, tan solo indicarles, ¿no?, que ustedes, pues, tienen que recordarse las fórmulas para que puedan ir utilizándola, ya depende de los ejercicios que se las pueda pedir allá, ¿no? Entonces, para ellas es muy importante las fórmulas que así como indicaba al inicio de la clase, que debemos de ir aprendiendo, ¿no?, e ir anotando las fórmulas que se nos puedan ir presentando en lo que es la parte teórica. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso tuvieran dudas, me pueden ir escribiendo también a mi número personal para poder ayudarles las dudas que puedan tener. Eso sería todo. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Ya, profesora. Ya, hasta luego.